El senador de las clases populares sigue su recorrido por Colombia. El Carmen de Bolívar, Sagún Córdoba, Corozal y Cincelejo le dieron la bienvenida. El reloj no se detiene y cada vez son más intensas las horas de trabajo de CR18 por todo el territorio colombiano. De cara a las elecciones, el Congreso de la República del 13 de marzo, con sólo cuatro horas de descanso de las 24 horas del día, sigue su recorrido por el país y llegó a Bolívar y Sucre. En los dos departamentos, el senador Didier Lobo abrió conversaciones con empresarios, líderes, políticos, indígenas y comunidades en general, que destacaron su calidad humana, capacidad de escucha y disposición para darle solución a las problemáticas que los afectan. La primera cita fue en el Carmen de Bolívar, donde compartió un desayuno con habitantes que puerta a puerta llevan el mensaje de su gestión. Luego emprendió un recorrido hacia Corozal, Sucre, donde lo esperó un grupo de 300 líderes comprometidos con la reelección. Más tarde, compartió con indígena Zenú de los municipios de Sagún, Ciénaga de Oro, Pueblo Nuevo, Planeta Rica y Montería, a quienes les ha apoyado con gestiones en el Ministerio del Interior. Es un senador como pocos, que gestiona para el grueso de todo el país, recalcó Marcos Galeano, cabildo gobernador Zenú, quien le obsequió un bastón como símbolo de protección. Finalizando el día, emprendió hacia Cincelejo, tierra que lo acogió en una nutrida caravana y posteriormente una reunión. Leonardo Fabio Rodríguez Oviedo, concejal de Cambio Radical en Cincelejo, le brindó su apoyo a CR18. Lidia Arlobo Chinchilla continuó su recorrido hacia el Cesar, donde asiste a numerosas reuniones.